No, no hay una cosa más bella que el cielo que nos cobia No, no hay una cosa más bella que el cielo que nos cobia Su azul de mar, sus blancas tubes y su rojizo al despertar en un país tropical No, no hay una cosa más bella que el cielo que nos cobia Donde el gallo en la mañana nos regala su cantar No, no hay una cosa más bella que el cielo que nos cobia Ahí va el jibarito, sulelo lai, sulelo lai No, no hay una cosa más bella que el cielo que nos cobia No, 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 no hay, te aseguro, no lo hay No, no hay una cosa más bella que el cielo que nos cobia El toro brinca la cerca enamorado de la luna Le canto pegaito el río, luna como tú, ninguna Luna, 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 cascabelera Luna, luna, cascabelera Luna, 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 cascabelera De noche brinca la cerca y abandonan la maná Luna, 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 cascabelera Con su manto de alabantro la más bella de los astros Luna, 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 cascabelera Ahí va el jibarito con su gallo y sus pollitos Luna, luna, cascabelera Le canto pegaito el río, luna como tú, ninguna Luna, luna, cascabelera Donde el gallo y la mañana nos regala su cantar Luna, luna, cascabelera Pero que clase de salsa ¡Adiós mío! ¡Adiós mío! Luna, 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 Vaya Tommy, estamos en carrera de nuevo Frankie, y que le diga Julio César, man No, 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 no lo hay No, 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 no